Hola, soy Rocío del Pilar de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Bienvenidos al programa Brota Palabrota, un breve espacio donde leeremos novela, poesía, cuento y donde la palabra es la principal protagonista. El día de hoy tenemos como invitado a Daniel Velázquez. Hola, Daniel. Hola, mucho gusto. Y también a nuestra invitada que estuvo con nosotros en el programa anterior, Diana Tejeda. ¿Qué tal, Diana? Hola, mucho gusto. Bueno, recordarán ustedes que estuvimos platicando acerca de esta novela extraordinaria, un clásico de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha. Y Diana nos estuvo platicando en la sesión anterior sus experiencias de acercamiento a esta obra. Ahora, quiero preguntarte, Daniel, ¿qué experiencia tuviste tú como lector, como estudiante, cuando te acercaste a esta obra maravillosa? Yo realmente no tengo recuerdos de que me haya tocado leerla en la secundaria o en la preparatoria, así que mi acercamiento al Quijote fue un poco tardío. Cuando primero me enfrenté al texto, me enfrenté a una versión de 1812. Bueno, ya no lo contagié, pero creo que mantenía el mismo lenguaje con el que lo escribí originalmente Cervantes. Y tenía una puntuación, o más bien carecía de puntuación. Entonces, cambié de edición. La segunda vez que me enfrenté al texto fue con una edición de Porrúa, que ya tenía una mejor puntuación o una puntuación más actualizada, que me permitía acercarme a texto con otro ritmo. Y la lectura era mucho más sencilla. Después encontré otra edición que tenía... ya adaptaba el lenguaje. Ya prescindía de palabras como asás, como un intensificador. Y era cuando el texto me empezó a agradar un poco más, cuando me sentía más cómodo con él. Muy bien. Muchas gracias, Dani, por compartirnos esta experiencia de lectura. Bueno, y pues ya nos comentaba Diana que no hay que tenerle miedo a esta lectura que nos puede resultar de repente un poco complicada, difícil o media engorrosa. Pero bueno, vamos a escuchar una lectura que nos va a compartir Diana y Daniel justamente de esta obra. Pero antes... Y la palabrota que hoy brota es romadizado. Daniel, ¿tú sabes qué significa la palabra romadizado? Sí, estar romadizado es tener una congestión nasal. Vaya, una nueva palabrota que hemos aprendido hoy. Bueno, vamos a ver si encuentran esa palabra en la lectura que nos van a compartir Diana y Daniel de un fragmento adaptado del Quijote de la Mancha. Soberana y alta señora, el herido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima dulcinea del toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu hermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si sus desdenes son en mi afincamiento, aunque yo sea tan sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación. Oh, bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustases de acorrerme, tú yo soy. Y si no, haz lo que te viniese en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. El escudero conoce ya la verdadera identidad de Dulcinea del toboso, la moza labradora al don Salorenzo. Sin embargo, Sancho no llegó a su destino y la carta no se entregó. Al pensar en la ira que podría provocar en don Quijote, Sancho Panza decide inventar una historia sobre la entrega. Tras llegar con el caballero, don Quijote le comenta lo siguiente. ¿Y qué hacía aquella reina de la hermosura? A buen seguro que la hallaste ensartando perlas o bordando con hilos de oro. No la hallé, sino limpiando el trigo en un corral de su casa. Pues haz de cuenta que los granos de aquel trigo eran granos de perla tocados por sus manos. Y si miraste, amigo, el trigo era candial o trenchel. No era sino rubión. Pues yo te aseguro que, ha echado por sus manos, hizo pan de la mejor calidad, sin duda alguna. Pero pasa adelante. Cuando le diste mi carta, ¿vesóla? ¿Pusósela sobre la cabeza? ¿Hizo alguna ceremonia digna de tal carta? ¿O qué hizo? Cuando yo se le iba a dar, ella estaba en lo más ardo de su labor. Y díjome, poned, amigo, esa carta sobre aquel costal, que no la puedo leer hasta que acabe. Discreta señora. Eso debió de ser por leerla despacio y recrearse con ella. Adelante, Sancho. Y en tanto que estaba en su menester, ¿qué pasó contigo? ¿Qué te preguntó de mí? ¿Y tú? ¿Qué le respondiste? Por su servicio, quedaba haciendo penitencia, desnudo de la cintura arriba, metido entre estas sierras como si fuera salvaje, durmiendo en el suelo, sin comer pan ni peinarse las barbas, llorando y maldiciendo su fortuna. En decir que maldecía mi fortuna, dijiste mal, porque antes la bendigo y bendeciré todos los días de mi vida, por haberme hecho digno de merecer amar a tan alta señora como Dulcinea del Tobos. Tan alta es, que a buena fe que me lleva varios centímetros. Pues cómo, Sancho. ¿Has te medido tú con ella? Me dime en esta manera, que llegando a ayudar a poner un costal de trigo sobre un jumento, llegamos tan juntos que eché de ver que me llevaba más de un gran palmo. Pues es verdad que no acompaña esa grandeza y la adorna con mil millones y gracias del alma. Pero no me negarás, Sancho, una cosa. Cuando llegaste junto a ella, ¿no sentiste un olor maravilloso, una fragancia aromática y un no sé qué de bueno que yo no acierto a darle nombre? Lo que sé decir es que sentí un olorcillo algo hombruno. Y debía de ser que ella, con el mucho ejercicio, estaba sudada y correosa. No sería eso, sino que tú debías de estar romadizado, o te debiste de oler a ti mismo, porque yo sé bien a lo que huele aquella rosa entre espinas y aquel lirio del campo. Todo puede ser. Que muchas veces sale de mí aquel olor que entonces me pareció que salía de la señora Dulcinea. Y bien, he aquí que acabó de limpiar su trigo y de enviarlo al molino. ¿Qué hizo cuando leyó la carta? La carta no la leyó, porque dijo que no sabía leer ni escribir. Antes la rasgó y la hizo menudas piezas, diciendo que no la quería dar a leer a nadie, porque no se supiese en el lugar sus secretos, y que bastaba lo que yo le había dicho de palabra acerca del amor que vuestra merced le tenía y de la penitencia extraordinaria que por su causa quedaba haciendo. Y me dijo que dijese a vuestra merced que le besaba las manos y que allí quedaba con más deseo de verle que de escribirle. Y que así le suplicaba y mandaba que, vista la presente, saliese de aquellos matorrales y se dejase de hacer disparates y se pusiese luego luego en camino del toboso, porque tenía gran deseo de ver a vuestra merced. Ríose mucho cuando le dije cómo se llamaba a vuestra merced el caballero de la triste figura. Todo va bien hasta ahora, pero dime, ¿qué joya fue la que te dio al despedirte por las nuevas que de mí le llevaste? Porque es usada y antigua costumbre entre los caballeros y damas andantes dar a los escuderos, doncellas o enanos que les llevan noticias alguna rica joya en albricias en agradecimiento de su recado. Bien puede ser eso sí, y yo lo tengo por buena usanza, pero eso debió de ser en los tiempos pasados, que ahora sólo se debe de acostumbrar a dar un pedazo de pan y queso. Que esto fue lo que me dio mi señora Dulcinea cuando de ella me despedí. Es liberal en extremo, y si no te dio joya de oro, sin duda debió de ser porque no la tendría ya la mano para dártele, pero yo la veré y se satisfará todo. ¿Sabes de qué estoy maravillado, Sancho? De que parece que fuiste y viniste por los aires, pues poco más de treinta leguas. Por lo cual me doy a entender que aquel sabio nigromante que tiene cuenta con mis cosas y es mi amigo, te debió de ayudar a caminar sin que tú lo sintieses. Así sería, porque a buena fe que andaba rocinante, como si fuera asno de gitano con asoga en los oídos. Don Quijote, hasta el momento satisfecho con las explicaciones de Sancho, zanja los asuntos de la visita a Dulcinea y la entrega de la carta. Ante la demanda de su señora de irla a ver, Don Quijote resuelve, por la ley de caballería, cumplir su palabra antes que su gusto. Verá que todo redunda en aumento de su gloria y fama, pues cuanta yo he alcanzado, alcanzo y alcanzaré por las armas en esta vida, toda me viene del favor que ella me da, y de ser yo suyo. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa de Brota Palabrota. Hasta pronto. Brota Palabrota. Brota Palabrota.